Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva, así que... Ajá. Y ahora se escucha todo, porque está bien cuidado con lo que dice. Por la jugada. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. Bueno, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. No, chicas, se inicia la grabación de la uva. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arranca o no arranca? ¡Gracias! 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 ¿X-9-8-8-8-8-8-10 ¡Gua! 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 ¿De cuantos juegas? ¿De 8? ¿De 8? ¡Gua! 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 ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Vean! ¡Vean! ¡Sale, pancha! ¡Bien! 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 ¡Uy! No le da tiempo Igual está difícil volver a este paseo ¡Esa melota! ¡Va una, va una! ¡Ábrete! ¡Dale! ¡Es tuya! ¡Vale, Martina! ¡Bien, Martina! ¡Bien! ¡Armalo, armalo! ¡Armalo, armalo, armalo! ¡Armalo, armalo, armalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, chinchas, muy bien! ¡Bien, Martina! ¡Bien, Martina! ¡Bien, Martina! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Martú! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Dale, Chula! ¡Linda araña, eh! ¡Bien, Messi! No, o sea, en el principio, Melas entra por panche. ¿Quién? Melas entra por panche. ¿De volante izquierdo? Eh, exacto. Sí. Y yo... Tranqui, pancha, bien, bien. Bácalo, bácalo, bácalo. ¿Ale, bácalo? ¿Sí? ¿Sí? ¿En la derecha ahora? ¿Qué es? Me quita conmigo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah, no? ¿Verdad? Enseñala acá. ¡Ven! ¡Verdad! ¡Pero va a hacer el salto, eh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Buenas! ¡Salí jugando! ¡Tanquilá, papá! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien! ¡Bien, vale, vale! ¡Tú más el segundo paro! ¡Seban! ¡Jale por tu! ¡Está bien ahí! ¡Bien, Siti! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 En ese torneo que era el anterior Dale Bien, bien Quedaba a meter y me iba Quedate Mel, quedate Mel Atrás Dale chula eh Bien, bien, bien Así Vamos para abajo Basta, basta Bien Son dos Dale Dale Bien Mel Estás muy bien eh El pittajero de temporada ¿Por qué la despojimos con Tardamela? ¿Qué mercado? ¿Cuándo corrió? No entiendo, además Además todas me decían tipo no, no, Melano ¿Quién? ¿Quién? ¿Arabias? ¿Arabias? ¿La rompe? ¿La rompe toda? ¿Ya lo habías dicho? Eh... No, esta semana... ¡Arco! ¡Arco, Flor! ¡Fuerta, juez! ¡Fuera, juez! La mató ¿No? ¿El lateral la cobra? No, no, te di todo, eh Te di todo y más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otra, 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 una, la busco para atrás, para atrás ¡Atrás! ¡Atrás! Bata con tanta hostura ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Nauki! ¡Mirá! ¡Yo que lo pedía! ¡Bueno! ¡Cierto Flor! ¡Buena! ¡Dale Flory! ¡Bien mecha! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Aquí pichas en el grupo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. Gracias. , , . . . , 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 w, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, O sea, me duele bastante No, 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 no Ah, por eso me duele No, no, no Es que la cola se dio que fue la pelota Es 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 que fue la pelota Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , . Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. , . 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 Si, 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 si. Si, si, si. Dale, dale. A otra. No, no. No, no. Si, 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 si. Si. Buen cambio. 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 ¡Gracias! ¿Cómo se quedaron? ¡No, la puta madre! O sea, ¿no puedo pasearle a la pelota? No puedo hacer nada ¿Sí? Para que ahora no... ¡Oh! ¡Picha! Eh, tía Uribe ¡Adiós! 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 ¡Pasez del arco ahora! ¡Si, tío! ¡No se, no 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 se... No se, digo... ...que jugamos más arriba, o sea, estamos muy por arriba ¡Si, si! ¡Eres la presión! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Flor! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vengan acá! ¡Achiquen! ¡Bien, Juli! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Cérrápela! ¡Bien! ¡Armemoslo, armemoslo! ¡Armemoslo! ¡Con Juli! ¡Bien! ¡Con Juli! ¡Con Juli al medio! ¡Toca, toca! ¡Joder! ¡No, nada, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cerrá auto, camera! ¡A pinche! ¡Y pinche! ¡Pinche! ¡Suscríbete! ¡Bien, chula! ¡Bien, Juli, bien! ¡Cala, Martu! ¡Cala, Martu! ¡Bien, bien! ¡Bien, pancha! ¡Bien, Juli! ¡Bien, bien, bien! ¡Aipiti! ¡No, no, no! ¡Bien, la presa, señora! ¡Señora! 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 ¡Vamos! 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 Bien, bien, traigan, traigan Armemoslo, Siti, armemoslo ahora Tranquila, tranquila Dale Siti Pancha Venimos dos acá Vení más, vení más Vení más, alguna de un gente a uno Ahí, bien Dale Pancha, la once, Pancha Marcal ahí Cierro, cierro Cállala, cállala Ahí está Búscala, búscala Línea Bueno, volvemos a cerrar Ahí no más Ahí no más Ahí no más No, 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 no Sí, sí Un poco de cerrado, Pancha, eh Sí, ya no más Pállalo loco No más NoAPPá AlJO T Hamilton No, 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 no Vení más Que entregar Tmpfen Tim ¡Ah! Sí, alpha Da desarrollo ¡Bien! 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 Dale, 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 dale. ¡Bien, chula! Dale, dale, ¡bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Está muy bien! ¡Bien, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Vale, dale, dale! Espera, fanta, metala. ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Siti! ¡Dale, dale, dale! ¡Al primero! ¿Marc, estás bien? ¡Dale, Siti! ¡Eso es muy bien, eh! ¡Este es el tuyo! ¡Dale, Siti! ¡Bien, Siti, dale! ¡Can comenzar! ¡Arriba, Mel! ¡Hay que buscarnos una cura para el ciudadano! ¡Bien! 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 Es esta Dale, Juli Dale, Juli Algo Algo No Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya estamos, ya estamos Dale, dale, dale Bien, Martín, muy bien Bien, Martín Bien, Martín Bien, Martín Bien, Martín Bien, Juli Dale, mira, la busco, busco, busco Basta, basta Bien, bien, bien Bien, Martín Muy bien Bien, pinta Dale Espalda, pancha Dale, dale, dale Que no pegue, que no pegue Bien, otra, otra Otra Dale, dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín Y se cruce Otra, otra No, 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 no Ya, otra Que no, 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 no No, 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 no Quiero Valera Duarte Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!